Gracias por ver el video. 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 Soy uno más de los muchos protagonistas que hay en el mundo que sienten el dolor ajeno y se atreven a denunciarlo. Y como soy consciente de que me tambaleo en la cuesta de los 90, me siento insatisfecho por lo mucho que me queda por hacer. Gracias. Antes de leer las palabras, igual intercalamos un video de Manolo que dura 8 o 9 minutos, en el que se hace un resumen un poco de su vida. Gracias. 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 Todo con cestos y picachones y tal. Nos mataron a un a un compañero del batallón por vender a cambio de comer gofio una chaqueta de aquellas militares. Pues lo mataron en Teneife. Y un marroquí, no sé por qué, porque este marroquí, le colocaron como castigo un saco terrero, a espaldas, con alambres. A los 15 días, ese hombre iba doblado así y sangraba. Sangraba, ya había cortado los alambres, le habían cortado así y sangraba. Yo hoy lo lamento. Ramón Arce y Manuel de Cos se dedicaban cuando podíamos a romper cestos y herramientas y las enterramos porque en el momento que no había repuesto evitabas que trabajasen dos o tres o cuatro soldados. Y cogían los mandos a los campesinos acusándoles que habían robado las herramientas. Y las habíamos enterrado nosotros porque no había repuesto. Entramos en contacto con los vecinos de Vilaflor y huían de nosotros porque les habían contado que los rojos tenían cuernos y rabos y todo eso. Y cuando entraron en contacto nos abrieron las casas, nos abrieron los brazos. Conseguí una cámara en Vilaflor por una familia de aquellas. Era muy simple. No tenía más que sol y sombra. Con aquella cámara fotografiaba grupos de trabajadores por una toda esa familia. Y había un sargento que nos apoyaba mucho y participaba también en la fotografía. Pero también él tenía que tener mucho cuidado si había jefes a la vista. Parece que en la escalera de las torturas de la cantera de Mauthausen se reveló en una de las escaleras. En la ciudad de Mauthausen. En la ciudad de Mauthausen. La policía abrieron adelante. Con todo lo que yo observaba de injusticia, yo consideraba que había que transmitir eso de alguna manera. Todo lo que me rodeaba para mí era motivo de plasmarlo. Personas, mujeres, trabajando, vi trabajar en Vigo mujeres descalzas y con los picachones en las redes de Vigo. Cuando yo, que conocía los Montes de Cantabria, empecé a ver las talas masivas de Robledales y Alledos, a Matarrasa, lo que hice, a Matarrasa, me dije dos o tres veces, la policía me dijo quitar las cámaras, en el parlamento franquista se habló de mi persona. Por ahí anda un hombre que dice que donde Icona pone el pie que no sale la hierba y hubo un ministro que se desplazó al Monte Corona al ver que yo había denunciado eso a través de los medios en la Universidad de aquí en Madrid. La transición fue terrible, dice que fue modélica, todo lo contrario. En la transición hubo 200 muertos. conocí a Andrés, muerto y asesinado, conocí a Yolanda, tenía a una chica, no sé cómo se llamaba esta chica, era universitaria y fui y un capitán cogió la pistola, me la puso en la sien y me arrimó, marches usted de aquí. La transición fue para mí un impulso más para grabar con la fotografía todo cuanto había. Ahora, últimamente, el 15M participé en todo, desde la primera en la asamblea hasta la última. Los colegios, la sanidad, todo eso sufre mucho, rompo las sábanas pateando porque no puedo. Una panorámica que tengo, que es rusa, una panorámica ya se ha acabado, el mecánico dice nada, esta cámara debe haber hecho miles de fotos porque no hay cámara que se desgaste como se ha desgastado esta. Hay que decir que esas cámaras de Manolo las tiene ahora su viento, que afortunadamente sigue la tradición familiar y es fotógrafo, se dedica profesionalmente a ello. Voy a leeros ahora las palabras que nos manda Maximino, su hermano. Camaradas, amigos y paisanos, salud. Como último balbarte de la familia de Cosbo Goya, con mis 96 años y las fuerzas disminuidas, siento no poder acudir a ese póstumo homenaje que a mi hermano queréis hacerte y por ello os envío un millón de gracias. Con estas líneas y mi corazón latiendo a todo ritmo, de uno a todos vosotros para recordarlo y yo en particular por las horas, días y años que pasé a su lado. Primero en el pueblo de Ricurones, donde sigue en pie la casa con el corredor de retorcidos hierros donde convivimos nuestra primera niñez y donde ya comenzaba a imponer su ley que por ser mayor las tradiciones y costumbres le otorgaban. Toda su trayectoria está plagada de aquel genio y figura que siempre demostró. Tuvimos unos progenitores que en el valle del Mansa nos habían enseñado a convivir y respetar a todos los seres humanos aunque pensaran diferente y así lo demostró en todos sus actos. Fueron muy duras y desagradables las horas y días que pasó en su juventud, la cárcel, la condena a muerte, el pico y la pala haciendo carreteras en las laderas del Teide, el valle de la Rotava y todo ello lo superó. Quizás también tuvo su influencia que se había criado con torta y leche. Su lucha por las calles y plazas de Madrid con su cámara de fotos al hombro, muchos de vosotros ya la conocéis porque allí dejó constancia de su tesón impartiendo ideas y esperanza a las nuevas generaciones y son tantas las fechas y actuaciones en las que tomó parte que necesitaríamos mucho tiempo para recordarlas. Tu lema se encerraba en aquellas tres letras que de muy joven habías escuchado, UHP, Unidos Hermanos Proletarios, y en tu mente se quedaron grabadas y por ello las convertiste en tu seña de identidad. Sí, camaradas y amigos, se le conoció como un comunista convencido pero nadie podrá tacharle ni recordarle como corrupto, ladrón, criminal, cacique o racayo. Tenía las ideas muy claras, como se debía vivir en democracia. En esta Cantabria donde había nacido pasó el mayor tiempo de su vejez y dejó bien patente cómo él entendía la convivencia humana que era uniendo y respetando las viejas costumbres y tradiciones. El soplau y chufín fueron dos descubrimientos que él personalmente dio a conocer para que hoy el mundo se deleite admirando las maravillas que la naturaleza nos guarda en sus entrañas. Cantabria, esta tierra que tanto amaba y por la que luchó defendiendo su riqueza en todos los órdenes, está en deuda con él y también con los que formábamos parte de aquella familia unida y honrada en el valle de Nalsa. En su última etapa se enfrentó al caciquismo que para desgracia nuestra había vuelto a manejar esta sociedad en la que estamos involucrados. Fueron muchos los desprecios, los desplantes e incomprensiones, pero él lo tenía muy claro, no se le obligó por nada ni nadie y murió como un héroe más de tantos montañeses o cátabros que con su honradez, su idiosincrasia, su humanidad y su sangre han dejado marcado el camino correcto por donde todo un ser humano debía caminar. En esa pequeña aldea del valle de Nalsa, Rávago, viniste a este desequilibrado mundo el 17 de abril de 1920 y allí el 26 de septiembre del 17 depositamos tu cuerpo inerte donde a los ocho años habías ejercido de monaguillo y fue donde comenzaste a darte cuenta que aquel no era tu camino porque observabas que allí había mucha falsedad e hipocresía porque frente a unas imágenes representadas en madera se predicaba cómo las personas debíamos exportarnos y luego se practicaba lo contrario y ya con noventa y tantos años allí volviste para explicar la razón por la que tú pretendías que los impuestos que los vecinos pagaban se invirtieran en escuelas y no en iglesias y te expulsaron del recinto a un comunista demócrata y humanista no podía permitírsele semejante propuesta. Esta era otra de tus descabelladas ideas. Tú querías escuelas para que el pueblo aprendiera a defender sus derechos y vivir en paz con sus semejantes, pero el poder de aquella persona que predicaba tanta verdad no quería que aquellos vecinos y peligreses despertasen de su letargo y al final se construyó otra iglesia que hoy está desierta y abandonada como tantas otras grandes obras que en esta España grande y libre se han realizado para llenarse los bolsillos de sus dirigentes. Y camaradas, amigos y paisanos, no quiero excederme más, pero como un buen consejo de este viejo de pueblo, recordad las tres letras del abecedario UHP que mi hermano las llevaba grabadas en su mente igual que las alpargatas blancas con las que salió de su pueblo y en las reuniones familiares siempre nos lo recordaba. Y si en verdad queremos recuperar lo que traidoramente nos fue arrebatado, unamos nuestras manos, nuestras ideas, nuestros corazones y nuestra economía y así triunfaremos sin lugar a dudas. Un fuerte abrazo para todos y todas. Salud y república. Y esta foto que vemos aquí fue el año pasado que me encontré con Carlos Monedero en Madrid, perdón, me lo encontré en Matausen. Bueno, es que van pasando las fotos. Estos otros van inaugurados en la unidad a las nueve. Pero yo a Juan Carlos Monedero le conocí personalmente el año pasado, coincidimos en Matausen. Y recuerdo que la expeté así de pronto, le digo, ¿para cuándo? El reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo. Y me dice, cuando estemos en el gobierno, y yo muy escéptica, le dije, ya, pero eso lo decís todos, digo, aquí en Matausen todos, decís muy buenas palabras. Digo, recuerdo hace dos años que estuvo aquí el ministro Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, un discurso fenomenal de demócrata de toda la vida. Y a los dos días de aquello, justo dos días después de estar en Matausen, en el Parlamento de la Nación, había una votación por las víctimas, por el conocimiento de las víctimas, y todo el PP votó en contra. Después de aquellas maravillosas palabras que había dicho allí, de los sufrimientos de las víctimas y tal. Y bueno, desde entonces no voy a ver a Juan Carlos Monedero, me hubiera encantado verlo hoy aquí en persona, pero bueno, lo tenemos en pantalla, a través de Skype, para la lucha en que se vieron las tecnologías. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, ¿cómo estáis? No sé si te oís. Sí. ¿Te oís? Qué bueno. Va, mi hija, mi abuelo, aquí hubieras fotos, ¿no? En las manifestaciones de los pensionistas. Ahí están las mujeres en la calle. Quieres ser el único partido que ha apoyado, que conviene a los pensionistas, que ha apoyado desde el comienzo, la mujer de las mujeres, que es el partido que está más cerca de los estudiantes allá. Antes de ir a estudiar, le agarré ese matrimonio. ¿Con qué? Con 300 estapales físicos. Eso no lo podemos hacer en ningún partido, solamente lo podemos hacer nosotros. Pero no porque seamos un partido grandioso, que estamos llenos de problemas. No. Es porque representamos esa necesidad de superar la vida colonial, la vida social y la ciudadanía. Y es por eso que ahora empezamos la voluntad republicana de superar la responsabilidad nacional y celebramos a gente con valor de costo, les vamos a salir memoria y cada vez tengamos que dudar acerca de nuestro comportamiento. Cada vez que tenemos que preguntarnos qué es lo correcto, seguramente acordarnos. Ese señor va a hacer tomar la decisión correcta. Así que vaya todo este recordatorio y esta comunión republicana para ti. Memoria Marode. Bueno, muchas gracias Juan Carlos. Pero yo creo que nos debes una visita a Santander porque el sonido no era todo lo perfecto que hubiéramos deseado. Bueno, muchas gracias Juan Carlos. Os la prometo. Aunque sean mi tiquieta. Nos la prometo. Gracias. 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 Buenas tardes a todas y a todos. Encantadísima de estar aquí en esta nuestra casa, en el club, para estar junto a nuestro amigo Manuel. Estoy aquí porque el día de la República nos encontramos en la manifestación. Me cazaron por aquí y dijeron, nada, vamos a hacerle un homenaje a Manuel. Algo que Manuel respondió, como siempre, yo no quiero homenajes. Y entonces, pues, no estoy aquí para presentar ningún homenaje, sino sencillamente para, sobre todo porque creo que homenaje vamos a hacer a quien no quiere ser homenajeado en su respeto y en el respeto a su postura, pues, decir, y en el respeto a sus deseos, pues, que realmente, pues, voy a partir de lo que, de las experiencias que, como amigo, como compañero de tomar las batallas, pues, he compartido con él. Y traigo aquí algo que él me enseñó y es lo que significa ser enlace en la realidad. En una de las ocasiones en donde Manuel nos contaba, así en la casa y en el trabajo cotidiano, en el campo, qué significaba aquello. Y, sobre todo, en un momento, no sé si te acuerdas, Manuel, cuando hicimos aquí dentro del ciclo de la memoria histórica, cuando vinieron aquí, vino aquí el rey Oroquico, Paco, y cuando estuvieron aquí los de la Gavilla Verde, en aquel momento estabas tú ahí donde ahora está Paco grabando el acto y dijiste algo que a mí se me quedó grabado en la cabeza. Y lo tengo en el ordenador, lo tengo grabado en vídeo también. Y lo traigo aquí porque son tus palabras. Dijiste algo como, dijiste esto. Me siento incómodo. Yo hice y hago lo que hice siempre. Suministrar a las guerrillas víveres noticias, mensajes sobre la guardia civil. Sigo suministrando a los historiadores la relación de cosas que constan en los vídeos que he realizado. ¿Y qué más? Soy refractario a los detergentes. Por mucho que frotéis. No sale espuma. Sigo cumpliendo con mi conciencia. No quiero decir más. Sigo suministrando y a continuación sigo, lógicamente, con su cámara, grabando aquí. Claro. A mí aquí me sorprendió. Me sorprendió cuando en el CAO, en Cristando Manuel, uno de los fundadores del CAO, necesariamente él no quiso estar en aquella mesa, sino que aquella mesa la ocupó otro guerrillero, la ocuparon otras personas para hablar de la guerrilla antifranquista. Y se me quedó grabado eso de que eras no del jabón. Hombre, ni que yo eres. Yo sabía que no te estaba refiriendo a nada referente a ellos, sino a que tú eras refractario, ¿no? En aquel momento, pues cada uno y cada cual hace sus reflexiones. Y en aquel entonces, la reflexión que yo me hice es, Manuel Lecos no es que retrate, no es que haga memoria histórica, no. Sencillamente comunica. Y nos comunica lo que ve desde una mirada que construyó y que construye en su vida, porque la vida de Manuel Lecos nos lo fue, sigue siendo una vida activa y una vida ejemplar. Y, como comunicador, su punto de vista nos hacía ver que ese punto de vista tenía que estar donde él acaba de decir que quiere estar ahí, no aquí. Que las tarimas, que el conocimiento, que los intelectuales orgánicos, etcétera, etcétera, pues están muy bien, pero que donde se construye y se transforma la realidad es en la base, desde la gente con la gente. Y él aporta una parte pequeña, que él considera pequeña, como es dejarnos esos testimonios, que no son testimonios, porque realmente son diálogos con la realidad, para que esa realidad pueda ser transformada por nosotros. Entonces, yo ejerzo de enlace la alegría entre él y vosotros y vosotras, para que, como amigo, que somos amigas de él, pues compartamos esta tarde, lo que consideremos que queramos compartir o decirle a Manuel. Yo recuerdo aquello con mucho amor y cariño, al igual que cuando preparamos la exposición de los 40 años de celebración de esta casa, en donde estábamos trabajando en la memoria y de repente parecía que Arcao no tenía historia, ¿verdad? Y entonces aquí este señor se subió a la guardilla y empezamos a sacar documentos, junto con otros compañeros, Manolo, Michel, etcétera, y entonces descubrimos que esta casa tenía una historia tan rica y tan maravillosa que la sacamos del polvo y de las cajas, y en aquel entonces, lógicamente, él dijo que otros que tuvieran memoria y ganas de dedicarse, trataran aquellas cosas porque él seguía yendo a la calle a seguir filmando para seguir nutriendo y suministrando a esta casa y a todos cuantos lo necesitaran sus documentos. Sus documentos que están ahora en la Biblioteca Nacional, cedidos por él, y que, sin duda alguna, son uno de los mejores, si no los únicos, testimonios veraces, reales de lo que en este país ha ocurrido y sigue ocurriendo. Y muchas gracias, Manuel. Y bueno, pues, aquí estamos para el año Agrocones. Yo he hecho un poco de enlace, no sé si te parece, y... No te parece. No te parece. Me sale. Me sale. Me sale. Me sale. Me sale. Lo que, el homenaje que intentan hacer el Club Amigo de la UNESCO, yo puse unas condiciones para... Yo asistí a este homenaje. Que tenía que estar en esta mesa la víctima, Norval, que quedó ciega con una bomba que nos colocaron en este. Con esa condición, aceptaba yo el homenaje. Voy a ver si me desenredo. La historia necesita testimonios. El Club Amigo de la UNESCO merece una página. Y este homenaje que me dedicáis al cumplir 93 años, yo quiero compartirlo. En primer lugar, con Lola y Enrique. En segundo lugar, con todos los socios del campo. Quiero expresar mi recuerdo a los que no pueden estar en este acto. A Pedro Gómez. Francisco Campos. Luis Enrique. Malpartida. Ricardo. Marcelino Camacho. Enrique Tierno Balbán. Joaquín Luis Jiménez. José Luis San Pedro. Jesús Alvaracín. Juan Antonio Barden. Gonzalo Fuente Ojea. José Fina. Araceli. Se encuentra a Sala. Una sobrina de Araceli. María Luisa Pesala. María. Os acordáis de María? La que apoyaba económicamente. Con la votación económica de María. María. Se compró un local que luego hubo prenderla. Y los que olvido. También Marcosana. Cristina Almeida. Este homenaje ha de ser en recuerdo de todos y sin excluir a nadie. Señalo a los que me vienen a la memoria. A Sandra. Colombiana. Lila. Peruana. Marisa. Peruana. Sonia. Madrileña. A los hermanos Lidón. Manolo y Ramón. Se encuentran en la sala. A Manuel Menchen. Rafael Taibo. Carlos Taibo. Mariano Herredo. Vicente Romano. Tono. Lourdes. Juan Genovés. Rafael Hernández. Paco Álvarez. Vicenta Camacho. Flor Cernuda. Armando López Salinas. Víctor Díaz Cardiel. Ángeles Maestro. Ángel de la Cruz. Felipe Alcalá. Antonio Romero. Julio Saquién. José Luis Pitaz. Manolo Gutiaga. Emilio Silva. Fermín. Conesas. Fedor. Julio Avellano. Pepe Lillo. Manuel González. Sergio Marín. Alfredo Limaldo. Alfredo Limaldo. Román del Movimiento 15M. Que me llamó diciendo que él no podía seguir. Tenía un problema. A Dolores Cava. A Juan Diego. Y a los cantadores. Raimo. Paco Ibañez. José Antonio Labordeta. José Antonio Labordeta. Víctor Manuel. Y Ana Belén. No me gustan los homenajes. No quiero este acto, lo acepto, por lo que acabo de explicar. Para... Para... No quiero... Hay acontecimientos para distraer. Este acto para distraer nos han consentido que tenemos en la calle. Estoy más a gusto en la calle que aquí, eh. O sea, esto que no sirva para distraer. Para distraer... O sea, que no me utilicéis. Para... Para tomar lo que tenemos a la espalda. Lo que me espera ahí en la calle. Y no sé qué más deciros. No sé qué más deciros. Que agradezco la presencia de los que he nombrado muchos de ellos. Otros no han podido venir. Eh... Por la enfermedad. Vicente... Vicente está mala. Eh... Este... Mariano. Mariano. Sí, también. Están mal. Y que han justificado que no han podido... Mariano. Y Lola. Y Lola. Que también ha sufrido un percante muy serio. Por eso yo he aceptado estar aquí en la mesa. Hasta en este Lola no hubiera dictado esto. Pero ha tenido también un problema que se ha caído y ha tenido un problema en la espalda. Es todo lo que yo quiero que os levantéis y oíéis en las plazas. Este... 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 Bueno, pues... Efectivamente, como Manolo decía, lo que hay que hacer es seguir su ejemplo. Y bueno, él ha sido un ejemplo para todos nosotros y lo que hay que recuperar es la memoria de su vida, de sus hechos y continuar en la lucha, seguir en la brecha y no decaer como hizo él hasta los últimos días de su vida. Gracias. Aplausos 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 Me abre ahora un bloqueo para usted, que quiera plantear o comentar alguna cosa. Me tengo un cilófono aquí Si alguien quiere preguntar me quiero decir algo. Gracias. Y con todas las cosas y habilidades que estás realizando para la humana historia. Lo que queráis. Gracias. Gracias.